Enciende una luz y déjala brillar En el Evangelio según San Marcos, el Señor Jesús habla y da una parábola acerca de una semilla y cómo es la similitud entre la semilla y el reino de Dios. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. De pronto nosotros estamos pensando cómo vamos a hacer para luchar en Dios, para permanecer en Él para que las cosas puedan funcionar, para no darnos por vencidos en la búsqueda de Él pero Dios lo único que dice es que arranques, porque Él se encarga del crecimiento de la semilla todo lo que tú tienes que hacer es empezar a caminar con Él y Él se encargará de que en el camino tú continúes Él te dará la fuerza para continuar, Él te dará la fuerza para seguir con tus hijos para seguir dándoles a ellos una buena educación para seguir tratando a tu familia como debe ser tratada y para seguir acercándolos a Él cada día más no te preocupes por el día de mañana, solamente preocúpate en este momento por acercarte a Dios, por encontrarlo a Él y Él te ayudará el resto de tu vida enciende una luz en la oscuridad